En esta Navidad y fin de año, los estudiantes de escuelas y colegios no tendrán la semana de vacaciones que se acostumbraba en otros años. Según el cronograma del Ministerio de Educación, solo tendrán libre el 26 de diciembre y el 2 de enero, que sumados a los fines de semana tendrán tres días de descanso en Navidad y tres en Año Nuevo. Según el cronograma del Ministerio de Educación para el Régimen Sierra, Amazonía y Costa Galápagos del año electivo 2022-2023, estudiantes y maestros de instituciones fiscales del país solo tendrán dos días libres por feriado de Navidad y fin de año. La disposición llegó luego de aprobarse la Ley de Educación Intercultural, que establece que el feriado del 25 de diciembre por Navidad se trasladará al lunes 26. Los estudiantes retornarán a las aulas del 27 hasta el 30 de diciembre, mientras que para fin de año el sistema educativo tendrá igualmente tres días de azueto, contando con el fin de semana del sábado 31 de diciembre y el domingo 1 de enero, para regresar a clases el martes 3 de enero del 2023. Según Joana Abad, Coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Educación, explicó que esta variación en el cronograma ocurre para que los docentes, una vez que culminen con el periodo académico, tengan sus 30 días de vacaciones, desde el 23 de julio hasta el 23 de agosto. El primer quimestre inició el 1 de septiembre y concluye el 27 de enero, mientras que el segundo quimestre iniciará el 30 de enero hasta el 21 de junio del 2021. En cuanto a las instituciones educativas privadas, el Ministerio de Educación establece que tendrán la libertad de acoger esta disposición que se establece en el periodo académico, por lo que podrán tener vacaciones desde el 26 de diciembre al 2 de enero, pero deberán recuperar esos días libres o cumplir con los 200 días de clases. Gracias. Gracias.